hola chicas chicos bienvenidos un día más a mi canal bueno como estaréis viendo en el título pues el vídeo que os traigo hoy no es un haul de primor es un top favoritos locos de primor productos que yo compré en primor y que los tenéis por 0.99 o por 1.99 ahora os voy a explicar un poco más pero antes os tengo que decir una cosita como está diciendo en el título este vídeo es en colaboración con mi niña juncal con mi niña juncal con mi junqui entonces bueno el último vídeo que hemos subido es una una colaboración que hicimos juncal y yo las dos juntitas hicimos un vídeo nuestros top 10 favoritos de la marca w7 y hemos dicho ya hay que hacer un top hay que hacer un top favoritos locos de precios locos de primor porque oye lo que nos gusta un joven de primor entonces venimos a crear los ansias vivas de verdad porque es que claro quién no se va a comprar estos productos que os voy a enseñar por 99 céntimos por unos de 50 o por 1 99 es que entonces lo que os digo chicas chicos ellos voy a subir seguramente que igual juncal y yo coincidamos en algún producto de todas las maneras de todas estas cositas os voy a poner la cajita de información os voy a poner enlaces a ver si encuentro de todos los productos que os voy a enseñar a ver si encuentro enlaces yo les dejo la cajita os voy a dejar el canal de juncal y el instagram también para que vayáis a verla si queréis mi instagram también os le suelo dejar siempre que es miriamcecilia14 si no me seguís por ahí yo siempre subo muchos chollos estoy más estoy más al día y entonces me podéis encontrar más tiempo en instagram y nada chicas chicos vamos a comenzar con el vídeo porque yo con lo que casco como digo siempre vídeos hace muy largo y os vamos a enseñar en nuestros productos favoritos locos porque son locos porque 0 99 de productos desde 0 99 a 1 99 comprados en primor y hay maquillaje y hay skin care entonces cogeros una coca-cola un café unas palomitas no mejor todo eso no 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 porque hay que cuidar el body que llega a la operación bikini entonces mirad un té un vasito de agua un yogur una zanahoria pero eso esos productos una fruta esos productos son muy buenos para ver mis vídeos nos pongáis a comer palomitas a tomar es una coca-cola porque es que entonces ya jodeis la cartera y jodeis la dieta entonces mal asunto vamos a empezar por los productos de maquillaje porque a mí es lo que me gusta el skin care me gusta pero el maquillaje más entonces por donde vamos a comenzar vamos a comenzar como te haría su maquillaje entonces vamos a comenzar por el primer primer de rostro ya sabéis que el primer es un producto que te aplicas porque todavía hay gente que me lo pregunta al oro que es que no no quiero reírme de nadie pero hay gente que lo pregunta y está muy que lo pregunte porque para eso estamos hay gente que pregunta antes de la base que es lo que nos echamos pues un primer el primer es un producto que se utiliza bien para tapar poros para hidratar para hacer que tu base de maquillaje funcione más tiempo dure más tiempo entonces yo os voy a enseñar una que tengo por aquí que me está gustando de la marca revuele está el precio os voy a dejar en pantalla lo que vale en primor vale mirad pues este producto es un primer matificante como podéis ver por aquí vale a ver es de revuele y como podéis ver es un primer matificante vamos a sacarle de la cajita para que veáis pone que dura 24 horas en concreto el producto es este de aquí el botecito es bastante grande ya os digo porque es que lo que es el bote contiene 50 mililitros el bote ahí lo podéis ver 50 mililitros pone que tiene un efecto mate a ver si viene en español por favor porque estoy de traducir en inglés que en inglés ya sabéis cómo es pone que es una crema matificante que está especialmente creada para corregir las áreas problemáticas de la piel creando una base ideal para el maquillaje pues eso antes de la base de maquillaje os aplicáis este producto y pone que está exclusivamente diseñada para quitar el exceso de sebo y hidratar la zona seca a ver pone que reduce los poros a bien yo esta os voy a decir que sí que le he probado unas cuantas veces es más es que ahora porque se ha metido aire pero si no el producto igual le tengo por aquí os voy a decir me reduce un poco los poros si no me los reduce como el primer el profesional de benefit que para mí ese es el mejor que hay en el mercado pero es que no deja ser un precio low cost de 1 euro 99 entonces por el precio que tiene a mí me parece que está muy bien que me hidrata las zonas secas pues sí que es cierto que yo estas zonas de aquí de la letra las tengo más secas y la zona de aquí y os puedo decir que cuando me he echado este primer no he notado que se me haya escamado ni el corrector ni la base de maquillaje entonces su función la cumple o sea su función la está cumpliendo que me dura más tiempo la base de maquillaje que me aguanta perfecta pues si también entonces es que es lo que os digo que a mí este producto me está gustando y ya os digo que es que trae 50 mililitros que es que un premio de rostro a veces suele entrar 30 mililitros una cosa así pero 50 es un productazo y por el precio que tiene vamos recomendadísimo como base de maquillaje os voy a enseñar esta de essence que es la está perfecta a mí esta base de maquillaje me encanta y ahora la tenéis en descatalogados o sea esto mirando antes de hacerlos el vídeo y la tenéis por 1 euro 99 en primor y yo esta la compré al precio que salió normal y la otra que tengo una reposición por aquí para que veáis que no os engaño que es mi favorita y mi reposición está por aquí mira y esta la compré por 1 99 en primor hace un mes y medio dos y lo que os digo yo por ejemplo utilizo el tono 50 pero es que el tono 50 no tiene nada que ver con el packaging o sea no os fijáis en el color del packaging porque entonces os va a pasar con mucha gente que a vosotros esta base de maquillaje que la gente se le compra un tono muy clarito lo que os iba a decir esta base de maquillaje lo que promete pues pone que ese efecto mate es waterproof y es nunca me sale el nombre de saber que os lo digo buildable cover es es reaplicable que es que nunca me sale el nombre es yo de esta base me lleva a dar tres capas de maquillaje para coger más cobertura y la verdad que con dos capas os digo que para mí es una cobertura media más o menos media y a mí me encanta o sea yo esta es que os digo es que si veis mis vídeos cuando me he hecho base de maquillaje no llevo base de maquillaje ahora os voy a explicar lo que llevo pero cuando me he hecho esta base de maquillaje en casi todos los vídeos que la mezcló mirad con la h de decatriz que está completamente descatalogados también las mezcló y el combo es que me es que me me encanta después de la base de maquillaje pues yo os estoy usando es fruto según se haría el maquillaje pero es que yo como veis mis vídeos siempre me hago los ojos y luego el rostro pero vamos a hacer primero el rostro y luego los ojos después de la base de maquillaje corrector mirad este es el técnico de canvas este producto vale 1 euro 99 esto es un corrector tres en uno con corrige esculpe y contornea no sé si lo vais a ver en el pack allí creo que es uno tengo arriba otro abajo en el baño y tengo otra reposición con eso os digo tengo tres correctores como este mi casa no hay falta conmigo más mi pendiente oh my goodness que se me ha caído esperad un momentito se me ha caído la tuerca voy a buscar una tuerca ahora vuelvo hay chicas chicos me acabo de meter a mirar el móvil y digo jope digo voy a mirar a ver el vídeo cuando he terminado me meto y que no se ha quedado guardado madre mía con todo lo que os había enseñado son las 12 y 25 a la una toquina por el niño me tengo que cambiar de ropa mirad pues lo siento mucho pero os voy a grabar he visto que la otra parte que se me ha quedado grabada es así porque corte y va por el técnico de canvas entonces este producto es recomendadísimo vale y después del técnico de canvas os voy a enseñar estos productos de técnico que me encantan o sea me encanta este producto para sellar la base de maquillaje y es unos polvos finitos que son transparentes transparentes los poder mira por aquí lo tenéis valen 1 euro 99 y la verdad que es que es súper finito el polvo echaros poquitito lo único que tengo el problema es el packaging que es muy guarrete pero bueno os echáis poquitito producto para sellar la zona de la ojera y el rostro porque si no se os va a quedar muy acartonado y yo soy de cuanto menos producto utilices mejor entonces estos os les quiero recomendar ya lo siento que vaya a ir ahora un poco rápido pero es que lo que me ha pasado con el pedazo de vídeo que os había hecho chicos mira me da una rabia decir que como bronceador pues no tengo ninguno que sea de 99 céntimos o de hasta un euro 99 no le tengo entonces como bronceador os voy a enseñar de la paleta hollywood que fue es una de mis favoritas lo que pasa que se toca llega otra de w7 por el mismo precio que la desbancado y os la he enseñado en mi top favoritos que es mi top uno de favoritos de w7 en el vídeo anterior así que pasaros a verlo vale y el de juncal también que es una colaboración que hice con ella y en concreto es esta de aquí de w7 y hoy llevo aplicado como contorno este que tiene brillito y el iluminador o sea llevo las dos cositas os voy a hacer unos swatches para que lo veáis madre mía es que mirad como ya se graba el vídeo mirad como tengo la palma de la mano de brillo o sea de todo lo que os enseño es que ahora no sé lo que vais a ver aquí de verdad sinceramente y es que claro el vídeo le quiero subir el domingo con juncal y no tengo otro momento para grabarle porque diréis va si te da tiempo de aquí al domingo hoy es viernes sí pero sabes qué pasa qué pasa que mañana sábado vamos a hacer una concentración para pedir justicia por el caso de mi hermana por todo lo que ha pasado en valladil que nos quiere cerrar el caso y se quiere lavar las manos y esto no funciona así y qué pasa que mañana no tengo tiempo y el domingo le tengo que subir entonces sólo tengo que grabar ahora mirad este es el iluminador no os fijéis en las purpurinas de glitter porque son de una sombra que os voy a enseñar ahora que vais a flipar y este es el contorno que es un tono es un subtono ni cálido ni frío para mí es intermedio para mí es el perfecto y tiene también es atinado con brillito entonces sí que es cierto que vale 2.99 pero si os pones a dividir los dos productos os sale euro y medio cada producto porque tiene un iluminador y un bronceador entonces por eso metido está aquí vale y como iluminadores es que no podía dejar de esta paletita la stroke kit de technique o sea es que esta paletita es la caña de españa trae 22 productos en polvo y dos con brillo mirad y esta vale un euro 99 en primor y la tenéis disponible ahora porque lo acabo de ver y mirad os voy a hacer swatches estos son los de brillo los del polvo perdona porque todos tienen brillo en los en polvo de arriba y los dos que son en crema o sea es que cualquiera de los cuatro te hace un efecto mojado en el párpado o sea que ya no sabe ni lo que dice una cualquiera de los cuatro en el en la cara o sea lo que es en el pómulo se hace un efecto de un efecto mojado que es que para mí es increíble cuatro productos de rostro por 1 euro 99 es que vamos soy llame soy llame si no tienes esta paletita corred porque es que de verdad pues lo digo es que está genial y como colorete os voy a enseñar estos que tengo aquí que son los nude blush de pin duck este en concreto es el tono nude yo tenía el tono coral pero no me gustaba el tono y cogí le vendí en vintage le estaba nuevo sin estrenar y le vendí y mirad como le tengo este o sea como podéis ver está gastadísimo ya y os hago un swatch para que veáis como es mirad para mí es un tono perfecto porque es un tono que tira marrón pero naranja y en la mejilla cuando se difumina queda un acabado bueno muy muy bonito problema estos coletes valen un euro y medio un euro 50 el único problema que es el pack que esto se abría así girando y es que esto se va para todos lados a mí se me ha caído se me ha roto se ha pasado de rosca sinceramente mirad es que mira como tengo el packaging a mí estos packaging no me gustan es lo único malo que le veo pero el precio del producto que viene dentro está genial bueno ahora el tema rostro ya hemos acabado ahora vamos a pasar al tema ojos tema ojos os quiero enseñar dos pre bases de ojos porque es que para mí las he comprado hace desde enero aquí ya se está utilizando las dos y para mí esto es canelita en rama mira tenéis la e power de w7 que vale 1 euro 99 y tenéis la de technic la canvas que también vale 1 euro 99 la de technic canvas es que estaba viendo que es el tono light o sea que la tenéis por tono sabe veis no tenéis el tono light y lo que sé el canvas así y veis que el tono viene aquí entonces es lo que os digo que es esta perdona esta de w7 tiene el mismo acabado que la pre base de rostro de benefit o sea os voy a hacer unos swatches para que veáis cómo es el producto mirad esta es la de w7 y la el canvas que también vale 1 euro 99 es esto como busto lo que sale es que es imposible echar poco producto porque cuando aprietas sale disparado mirad esta es la de w7 y el acabado que tiene sedoso a terciopelao es el mismo que tiene el producto de beneficios digo para primer de rostro mirad cómo se nota que difumina los poritos en mirad y este es el canvas que es es con color pero si es cierto que claro es una pre base muy espesita y os cubre todos cubre venas os cubre manchas os cubre rojeces entonces está muy bien pero sí que os digo que yo tengo el párpado graso y es bastante se quita yo cuando me la aplico no lo sé yo entonces me encanta mirad cómo cubre cualquiera de las dos me encanta sí que es cierto que la de w7 la sello con sombra vainilla y está nunca la sello vale de ojos eso ahora de ojos vamos a pasar a sombras vamos a pasar a sombras porque es lo suyo mirad hoy en concreto llevo hecho este maquillaje con esta paleta de ojos de la marca le dude yo de la marca le dude tengo estas dos tengo la rosy nude que es estado aquí en concreto y tengo esta que es la 02 la barrens las dos valen un euro mismamente pero os voy a hacer swatches mirad os voy a hacer swatches del tono mío que llevo puesto en el tono de transición y el verde vale este es el color este así como mostaza como no que es mostaza el verde mate y el verde con brillo mirad o sea un euro esta pigmentación mirad y es el maquillaje que llevo yo hoy hecho en los ojos o sea es que esto es la panacea por un euro os digo va a sacar más novedades porque las ha visto yo ya en perfumería de nal cuando estuve el otro día y la verdad que está muy muy bien en druni esta marca se llama marcant y en primor se llama le due y también primor tiene marcant pero no se aparecen estas y luego la rosy nude os voy a hacer swatch de una de ellas vale por ejemplo yo que sé está de aquí para que veáis vale mirad o sea que calidad que calidad por un oro estas paletitas y le due tiene también labiales por un oro tiene lápices de ojos yo creo que va a sacar línea va a sacar polvos bases de maquillaje así que esta os al oro es que más también os quiero recomendar por un oro las peach and cream de de pinda mira vienen dos cuatro seis sombras y la verdad que yo este cuarto este seis sombras este es esteto le llevo a la playa y me encanta mirad es el número 9 y de pinda no funciona la a ver lo que son las sombras no es igual la calidad que las que os enseñará de marcant pero está muy bien la verdad está muy bien porque por un euro pues tampoco se puede pedir peras a un olmo la verdad mirad estas estas dos son mates y este es con brillo que yo éste le llega a utilizar cuando me llevo a la playa de iluminador o sea que es que por un eurito también funciona muy pero muy luego también les quiero recomendar por un euro 99 de sombritas las melt el chrome mirad y en concreto tengo el 01 y el 08 no me he hecho con más no sé por qué pues porque ya hay veces que dices joder pero cuántas cosas tengo pero es que la verdad o sea es que quiero que veáis cómo se hace el swatch o sea esto es crema pura y he cogido poquito que luego soy la racanil y el 01 pues mirad lo mismo o sea esto va solo se desliza solo mirad qué brillo tiene o sea tenéis las nuevas que han sacado que también están descatalogadas bueno nuevas que siguiente a éstas son las sprinkle que vienen como con destellitos y cosas así también son muy buenas y también las tenéis por un euro 99 y en temas sombras os voy a enseñar también otras tenéis las diamos hay que son de lo diré de technique y luego la mousse que es que ayer se me ha roto porque la utilizo tanto que ya estaba haciendo pan y madre mía la que leo de verdad o sea seguramente la voy a intentar prensa si no se me prensa me la voy a volver a comprar porque es que esta sombra yo le he dado un uso para iluminador para sombra bueno para iluminar el lagrimal esta sombra es la caña de españa miradla o sea cómo nos voy a recomendar esta sombrita por dios mirad qué brillo tiene y no tiene purpurina o sea un euro 99 esta esta era de mi hermana que se la regalé yo y sí que os puedo decir mi hermana se la ponía mucho en el lagrimal pero esta tiene purpurina por eso se la regalé porque a mí con tanta propina no me gusta mi hermana dijo dámela dámela mí que a mí me canta y mirad mirad qué bonita también o sea que es que es lo que os digo que es que yo si me cogería de entre las dos me quedaría con las de acabado mousse porque no tienen purpurina y la calidad que tiene funciona muy bien y por último no menos importante no iba a dejar yo aquí estas sombritas que valen 1 euro 94 ahora mismo en primor esta es la 02 seguramente que a veces me puedo hacer con alguna más porque es que cada vez que la reponen vuela pero 2 lo veis ahí cada vez que primor repone estas buenas son de la marca magic estudio y esto es bueno canelita en rama ya os lo digo me la brecha dos veces y es que tú te lo aplicas en él en el ojo y esto te aguanta tiene mucho brillo eso sí tiene purpurina pero bueno aquí no le gusta un brillo mirad esta es esto es mirad mirad mi mano llena de brillo y si es que estoy os estoy enseñando todo lleno de brillos porque es que a mí me gusta más un brillo como os digo siempre que un tonto lápiz entonces es que no os puedo dejar de enseñar otra cosa bueno ahora entonces pasamos de la zona de ojos os voy a enseñar ahora para terminar los lápices de ojos de essence o sea básicamente yo para que veáis que no se engañó del tono negro fijaros si tengo reposición que aquí tengo 5 abajo tengo otros 2 y es que este lápiz de ojos el long last in essence que vale 1,89 para mí esto es la panacea le pone se queda fijo no se te mueve se aplica muy bien es muy cremoso y bueno increíble y luego de este mismo tono tengo el 17 el tutu turco es que no sé y no se va a enfocar el tono pero entonces no está vale recomendadísimos por un euro 89 como lápiz de ojos vale que más para para los labios vamos a pasar a la zona de la de esos quiero recomendar este este lip serum de pin duck como podéis ver mirad cómo le tengo a mí me encanta me hidrata muchísimo el labio te deja un acabado rosa en el labio eso sí pero bueno o sea para que veáis sé que no se engañó esto es la panacea 1 euro 99 le recomiendo por por a por pita de pin duck y a mí me encanta y luego como la vía los quiero recomendaros estos de wet and white que es el que llevo yo aplicado en concreto creo que son los skin lash o algo así es de wet and white y este es el tonito que yo tengo es el juice barnet con estos de wet and white y es el labial que llevo puesto llevo con el puesto una hora y pico y bueno está bien sin más y luego por último los disis me que este es el tono 18 el smart de essence estos están también descatalogados a 1 euro 90 o sea que este en concreto es este tono marrón huelen genial y de esta línea de esta línea aguanta muchísimo también el labial y os les quería recomendar porque funcionan muy bien y ahora después del tema ojos vamos a pasar al tema al tema skin care pero antes de pasar al tema skin care os quiero recomendar estos dos productos del free company porque son de estos que metes para rellenar para llegar a los 25 euros de gastos de envío pero es que a mí me encantan el gel higienizante de manos de free company este es el de fresa y nata trae 45 mililitros y es que funciona genial yo tengo este y el de melón en el carrito y me encanta me encanta en el carrito en línea tengo el de melón y este ambientador que como podéis ver este free company y pone que es para el armario pero yo también lo meto en cajones y pone que dura hasta 45 días este dura más ya os lo digo he probado tres este el amarillo y el azul sinceramente de los tres me quedo con este aunque huele a fresa y nata y es un olor no es tan pegajoso porque hay veces que la fresa y nata es muy empalagoso y os digo que es que esto dura mucho tiempo bueno que a mi hijo le huele la ropa a fresa y nata o sea en el armario del niño que tengo puesto dos uno donde están los jaseis abajo y otro colga la percha bueno canelita en rama y por un euro el tiempo que aguanta dios mío y también ahora os quiero recomendar estos algodones de la marca sense beauty que me costaron un euro son súper suaves vienen 100 y ya siempre os digo que me gustan los cosidos pero dentro de los que no son cosidos estos son súper suaves o sea que si ya tendrían el borde cosido para mí sería ya la panacea porque ya sabéis que a mí me flipan los de primar pero no puedo ir porque le tengo a muchos kilómetros de casa en valladolid entonces lo que os digo son súper suaves y es que les recomiendo vale y de la zona skin care vamos a pasar os quiero recomendar estos dos aguas micelares son en tamaño viaje sí funciona muy bien si no queréis compraros el pedazo de bote grande donde le tengo yo ya no lo sé por ahí tiene que estar el bote grande de 400 mililitros compraos estos de tamaño viaje les probáis gastáis un euro y medio que vale como podéis ver un euro y medio y si no os gusta no tenéis que andar gastando los 400 mililitros que vale o sea que vienen entonces este agua micelar como veis es para eliminar maquillaje waterproof a mí este me encanta me encanta y este lo utilizaba para todo el rostro qué pasa que vi un vídeo y vía lady potes en instagram cuando hizo la prueba del algodón que tú aplicas el producto en algodón soplas y sale todo lleno jabón y yo dije me pasa la doble limpieza que básicamente yo la doble limpieza utilizo este que vale 250 o tres euros pero en el siguiente vídeo lo recomendaré que es el pichiclín de w7 y sí que es cierto que para ir gastando estos productos porque tengo bastantes aguas micelares lo que estoy haciendo es echar el agua micelar en algodón quitarme los restos de maquillaje o si no tengo maquillaje aplicármelo en la cara y luego me deslago la cara con agua y luego ya después me echa el tónico y esas cositas para ir gastándolo porque no es plan de tirar producto ya que lo compré me gasto mi dinero entonces este otro producto que os quiero recomendar vale otro producto tónico este vale 1 euro 99 trae 500 mililitros es de la marca bifase es de rosas y pone español por favor el tónico de agua de rosas tiene propiedades tonificantes y suavizantes y pone que para la retina diaria de belleza aplicándolo con la ayuda de un algodón de bifase para dejar la piel limpia y suave a mí me funciona genial o sea por 1 euro 90 en 500 mililitros mirad yo lo relleno en botecitos de estos tengo uno aquí en el baño de arriba yo tengo el baño de abajo a mí me funciona genial y es que madre mía es que por ese precio y a mí los tónicos de agua de rosas me funciona muy bien porque me tonifican la piel pero a la vez me la suaviza de irritaciones no toque que me equilibra el ph de la piel o sea no te crees que si no me echo tónico se me queda la piel escamadísima súper rara y de verdad 1 euro 99 medio litro de tónico sólo os digo eso y por recomendaros una crema que estás de la de revueles de la línea gel me esta vale 1 euro 99 esta crema creo que nos promete voy a buscarlo bien exactamente qué es lo que promete esta crema pero yo creo que promete hidratación pero os lo busco y os lo digo de seguro vale que es una crema ultra nutritiva e hidratante que brinda un aspecto más joven al rostro y como podéis ver pone que vale 1 euro 99 pone que vale 1 euro 99 y esta es la cremita y así es como es bien el packaging vale en una cajita de cartón como reciclada a ver 350 mililitros y la crema como podéis ver os puedo dar una reseña porque la utiliza bastante así que os digo que los primeros días que me la echaba los primeros segundos como que me picaba la cara pero luego genial no se me quedaba ni roja ni nada y oye no sé a mí me aporta un poco de hidratación no es que me aporte la super hidratación pero me funciona bien yo cuando me lo aplico noto la piel bien me la noto como elástico como que da aporta elasticidad más que otra cosa a mí como que me aporta elasticidad esta crema y oye me gusta lo utilizo para diario y luego me echo un protector solar y genial por dos o dos y como último producto que os voy a recomendar que esto lo utilice yo en el embarazo que es de revuelo también es una crema corporal que es de vitamina c con liposomas complex y lleva extractos de karité de aceite de almendras a mí me funcionó genial porque me picaba mucho la piel en la zona de la tripa cara a medida que tú vas echando más tripa te pica y a mí está que me funcionaba genial luego me la echaba en las piernas porque se me quedaron muy resecas y muy bien y es la segunda que gasto esta es la reposición y lo que os digo 1 euro 99 o sea mejor no vais a encontrar vale y hasta aquí mis recomendados ya siento que se tiene que hacer en la última parte un poco rápida pero es que qué pasa cuando me he querido dar cuenta y he dado a parar el vídeo que ya me había despedido miro y no se me ha quedado grabado y yo perdona digo me quiero morir ya eran las 12 y 20 y ahora pues son la una menos 10 y me tengo que cambiar esto ponerme un pantalón e irme a buscar a mi hijo a la guardería así que no puedo hacer otras cosas chicas chicos hasta aquí el vídeo espero que os hayan gustado mis favoritos de primor desde 0 99 a 1 euro 99 y espero que os hayan gustado por favor no olvidéis ir a ver ahora el vídeo de mi juncal así veis cuáles son sus favoritos pispeáis un poco que yo también voy a ir porque yo sé alguno pero no todos que aquí hemos he organizado cómo hacer el vídeo entre las dos pero no somos chivas todos los favoritos entonces yo cuánto hará cuánto suba este vídeo ir a ver el suyo claro para decir ay mira tía coincidimos en este en el otro no sé qué entonces lo que os digo chicas chicos no olvidéis ir a ver a mi juncal dejarla mucho amor que es ella es amor del puro del bueno y lo mismo dejar bien a mí aquí muchos likes suscribirse a mi canal que es totalmente gratis tocáis la campanita para que youtube os puede notificar todos estos chollitos todos estos vídeos y por favor dejar un mensajito que me encanta leeros y siempre os contesto vale